la parte que tiene que ver con las lecturas de periódicos no sé si ya tú estás ready para esto que no se nos olvide esa parte vamos a la lectura de periódicos y dice lo siguiente cooperación el ISFODOSU y la Universidad Autónoma de Yucatán desarrollarán programas de estudios en el campo de la docencia y la investigación inseguridad organizaciones sociales, deportivas, religiosas y comunitarias de Villafaro alertan sobre el resurgimiento de las pandillas en ese sector de Santo Domingo Oeste y finalmente dice la lectura la edad la edad de Biden no es el problema el mundo tiene mandatarios de más de 90 años en el poder pero con condición mental óptima lo que es un gran beneficio por la experiencia que poseen y la gente lo sabe por eso no les importa si le falla una rodilla un dedo o un brazo lo importante es el cerebro para gobernar Biden tomó o lo obligaron a tomar una decisión que aunque ahora diga lo contrario no lo hizo feliz hay que observar qué pasará porque Biden está gobernando y puede darle un giro al panorama político tal y como lo hizo Balaguer en 1994 cuando sorprendió en 1996 dándole el poder al PLD y no al PRD que se daba por ganado terminamos la lectura y Venezuela denuncia intervención extranjera el gobierno de Venezuela denunció una operación de intervención contra sus elecciones presidenciales por parte de un grupo de nueve países latinoamericanos además de lo que denomina políticos sicarios de ultraderecha de la región Venezuela denuncia y alerta al mundo acerca de una operación de intervención en contra del proceso electoral nuestro a la libre de autodeterminación y la soberanía de nuestra patria de parte de un grupo de gobiernos y poderes extranjeros según un comunicado señala que Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana son los que están detrás de esa escalada contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM bueno, vamos a hacer una puntualización con respecto a lo que tiene que ver con la actualidad política dominicana ese es el punto que vamos a tratar en este momento y vemos los cambios que han ocurrido en el aparato gubernamental hay decretos que favorecen a Farideh Raful quien sale del Senado y sale del Senado y ocupa la posición del Ministerio de Interior y Policía que es entonces la primera mujer que acepta va a esa posición tan importante tan importante yo quiero Holman que esté pendiente para poner la cancioncita quítate tú para ponerme yo la salsa de otra forma Chubasque va al consulado dominicano en New York eligió los hackers pasa a ser asesor en materia agrícola y el el jefe de el que era director de EDESUR pasó a la al intran el Morrison el que era director de EDESUR entonces a todos ellos que sepan que cuando el PLD estaba en el gobierno y lo pasaban de una posición a otra barajaban entre ellos y se quedaban el mismo grupo ellos que han venido con todo el mundo le creyó que iban a hacer el cambio han estado haciendo lo mismo y para todos ellos entonces le ponemos la cancioncita vamos Holman la salsa déjalo ahí ya déjalo ahí ok otra cosa revisión en la actualidad política son dos noticias breves que tienen que ver con el partido de la liberación dominicana hace más o menos una semana Francisco Javier García anunció su candidatura o precandidatura a la presidencia desde el partido de la liberación dominicana eso ha sorprendido a todo el mundo uno está de acuerdo otro no pero indudablemente que eso es con la idea de irse adelante Francisco Javier y creando los equipos con tiempo y además se le da oportunidad al partido de la liberación dominicana a entrar en competencia interna que casi siempre si es bien conducida eso es muy importante para un partido porque solo le da movilidad le da entusiasmo le da competencia y lo pone y motiva a la gente que está desanimada a actuar en política claro siempre y cuando lo hagan correctamente lo hagan con un procedimiento inteligente respetando los procedimientos del estatuto interno y eso a mucha gente del Pérez le ha gustado pero a otras personas que algunos comentaristas entienden que está muy a destiempo otra noticia importante tiene que ver también con el partido de la liberación dominicana es que Francisco Domínguez Brito es senador es procurador de la república de Santiago también lanza su candidatura pero a esto a la presidencia del partido a lo interno esperamos que el Pérez pueda hacer de estas dos candidaturas es un nacional político que le permita avanzar y fortalecer la democracia en tanto el partido fuerza del pueblo como tú sabes Renzo lo más importante de esta semana fue que su presidente Leonel Fernández fue cogido por en Venezuela para que fuera observador del escrutinio de Venezuela lo habíamos dicho ahorita y fue en común acuerdo con los partidos de oposición y con el partido en el poder y después de lo que ha pasado en Venezuela la noticia más importante de ese hecho en el ámbito ya nacional es que Leonel planteó que las actas se den a conocer porque no se saben la incidencia de la votación que está impresa en esa acta y que además haya avenencia entre los partidos de la oposición y el gobierno para que Venezuela pueda transcurrir el proceso democrático sin ninguna turbulencia más de lo que ha pasado hasta ahora eso es en el ámbito de actualidad política lo que hemos pasado esta semana y vamos a hacer una pausa y regresamos en breve segundo a a a a Gracias por ver el video.